Una rifa, un sorteo al azar y ahí sale un candidato presidencial. Puede ser él o puede ser otro, cualquiera que llegue. Cualquiera que intervenga puede ser candidato presidencial. No nos tome el pelo, no nos tome por tonto, señor Castañeda. Ya los peruanos estamos un poco cansados de que los políticos nos hablen con ese discurso cargado de hipocresía y de duplicidad moral. Usted va a ser candidato presidencial y el partido va a acatar lo que usted le diga. Así que así son las cosas, no más. Esta noche el señor Castañeda describió sus encuentros con los candidatos a la alcaldía de Lima que tuvieron lugar a lo largo de todo el día de hoy, desde muy temprano por la mañana. Yo no quisiera personalizar, en ninguno creo que no sería justo que yo sea un evaluador de preguntas, pero en todo caso ellos han transmitido sus distintas inquietudes y nosotros hemos tratado de resolverlas de la mejor manera posible. Modesto el señor Castañeda porque atrás no salen las fotos de sus hijos o de sus perros Doberman, sino de todas las obras que ha hecho, no con su plata, sino con la plata de todos los limeños. Y el señor Castañeda dijo que la reunión fue cordial con todos. Yo no soy finalmente candidato y quiero por lo menos abstenerme de hacer alguna apreciación. Creo que no sería cordial tampoco que la hiciera después de haberlo recibido en esta casa cuyo titularato es ocasionar. Una de las primeras en llegar esta mañana a la reunión con el alcalde Castañeda fue la candidata Lourdes Flores, que yo creo que Inpectore es la candidata que goza de las simpatías del alcalde Castañeda. Como prueba de ello está el hecho de que el hijo mayor de Castañeda va en la lista de regidores de Lourdes Flores, pues ya esa es una muestra de simpatía o de adhesión. Lourdes llegó en una camioneta blanca muy espectacular, que creo que fue la Toyota Land Cruiser que le dio Cataño o se la cambió por una vieja camioneta Mitsubishi Pajero que tenía Lourdes. Bueno, Cataño le puso este camionetón a Lourdes y Lourdes llegó en tremenda camioneta. No se ve bien, yo si fuera candidato hubiera llegado en un vehículo más modesto o en taxi, pero bueno, a Lourdes le gusta llegar así, ¿no? En una camioneta que es un poco rochosa, como dicen los chicos ahora. Con miras a que los candidatos puedan continuar y haya exactamente una continuidad en lo que es... Vemos entonces cómo abordan a la candidata de manera lamentablemente desordenada, que impide en cierta medida la labor de todos los periodistas. Y en una conexión vía microondas con Claudia Cisneros y Aldo Mariatey del noticiero de esta mañana, de este canal, Lourdes Flores, a una pregunta perspicaz de Claudia, admitió que se había reunido antes con Castañeda, que esta reunión era una de varias que recientemente ha sostenido en privado con Castañeda, lo que demuestra que hay algún tipo de conexión o alianza o, bueno, afinidad política entre ambos. ¿Cómo está escuchando, Claudia Aldo? Buenos días, encantada. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Aldo y Claudia, aquí les saludamos. Aldo y Claudia, a ver, un ratito. Aldo y Claudia, a ver, primero, a ver. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tiene ante esta reunión con el alcalde? Bueno, Claudia, se trata de una reunión informativa, de modo que lo que espero es que haya eso, la mayor información posible, que nos ayude a nosotros en estos 30 días finales perfilar nuestros planes de gobierno y mejorar las cosas. Y en realidad yo creo que toda información debe ser canalizada para mí. ¿Se había reunido con él ya antes para ver temas de gestión, etcétera? ¿Hemos tenido algunas reuniones hace algún tiempo, de carácter político y de diálogo? Sería bueno que precisara hace cuánto tiempo y cuántas reuniones, ¿no? Porque hace algún tiempo es demasiado ambiguo, ¿no? Si han tenido algunas reuniones este año, cuando estaban conformando la lista de regidores para ver si el hijo de Castañeda iba en la lista de Lourdes, sería bueno que Lourdes lo contara y en qué chifa fue, ¿no? Y luego Lourdes dice que, a una pregunta de Aldo Mariatti, que sí, que si ella gana le hará una auditoría a Castañeda. Yo tengo la sospecha de que la auditoría va a ser bien, bien cariñosa, ¿no? ¿Tiene usted una auditoría, como han planteado otros candidatos, de ganar la alcaldía? ¿No es algo de rigor? La Contraloría General de la República tiene que tener una función de fiscalización permanente y las puertas de mi gestión estarán abiertas, por supuesto, para la fiscalización del pasado y del presente, ¿eso es natural? Sí, claro, claro. Yo no creo que lo vaya a investigar a Castañeda, que es su aliado y cuyo hijo va en su lista de regidores. No me imagino al hijo de Castañeda como regidor diciendo, vamos a investigar con celo a mi padre. No, no creo, no creo. No creo que él sea el perro Doberman, ¿no? No creo, pues, que es su cachorro. Claro. Y Aldo Mariatey le preguntó por este aparente cambio no confirmado de adhesión de Toledo, que antes apoyaba a Lourdes y que ahora apoya a Lourdes, pero también a Susana. En rigor, en justicia, Toledo no ha dicho, ya no apoyo a Lourdes, ha dicho, apoyo a Lourdes, pero también apoyo a Susana. No molesta en nada que la haya choteado un poquito. La haya puesto los cuernos. No sé que ustedes van a ser muy protocolar, pero a cualquiera le molesta un poquito. No se la sacaba de vuelta eso. Y mi conocida soltería, yo mantengo felizmente esas distancias para no comprometerme nunca emocionalmente. Pero ahí ha habido un choque y fuga, ¿no? Choque y fuga y placa borrada. Bueno, bien por Lourdes porque mantiene el espíritu risueño y el ánimo ganador. Bien por eso. A las ocho y diez de la mañana, o sea, muy temprano, Lourdes salió, después de reunirse una hora con el alcalde Castañeda, bajando las escaleras sufrió un leve tropiezo. Por suerte, solo leve. No se cayó de bruces. Sale entonces Lourdes Flores Nano luego de este encuentro con el alcalde Luis Castañeda. Pequeño resbalón, pequeño tropezón, pero no se cayó, no todavía. Lourdes dijo que la reunión con Castañeda fue muy, pero muy linda, muy buena, muy genial y muy ilustrativa y que fue realmente casi orgásmica. Corto el tiempo, naturalmente, para tantos detalles que había que hacer, pero quiero agradecer a la actual administración, al alcalde Castañeda y a sus funcionarios, la oportunidad que hemos tenido a lo largo de esta hora de compartir diversos temas. No se agota la agenda, pero ha sido muy ilustrativa. Y elogió, elogió de una manera muy encendida y azucarada la gestión de Castañeda, a quien ella tanto admira y, por supuesto, por quien ella piensa votar para presidente. Yo quiero reiterar el concepto que nosotros tenemos en el sector de esta administración. Creemos que hay una obra social de enorme importancia, importancia porque ha transformado la vida de esos pueblos y sostenemos sin ninguna mezquindad que lo bueno debe seguir. Bueno, entonces que siga como alcalde Castañeda, pues, ¿no? Si lo ha hecho tan bien como alcalde, pues que siga como alcalde, ¿no? La cosa es que Lourdes sigue elogiando de una manera, para mí, desmesurada a Castañeda, porque ha hecho algunas cosas buenas, pero, por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana se ha descuidado y en Lima ahora los habitantes se sienten mucho más indefensos y desprotegidos. Pero Lourdes sacó el tema de las escaleritas y el de los hospitales, casi como si fuera relacionista pública de Castañeda, que no le queda bien ese rol, me parece. Queda como un poco sobón, ¿no? Vamos a continuar el programa de escaleras, que no le quepa la menor duda. Vamos a continuar el programa de los hospitales de la solidaridad que se autofinancian. Queremos nuevas especialidades. Ya, o sea, va a continuar todo. Es la tercera gestión de Castañeda, pero Castañeda ya es mujer, ¿no? O sea, es igual. Va a seguir más de lo mismo, más Castañeda, pero Castañeda... Bueno, convertido en mujer y ahora se llama Lourdes Flores. Ok. Porque el metropolitano también debe continuar. O sea, todo lo de Castañeda, según Lourdes, está perfecto, está genial, debe continuar. La obra del metropolitano, que es parte de un sistema de transporte, ¿debe continuar? No, debe continuar. Entonces, que continúe Castañeda, pues, Lourdes, ¿no? Y Lourdes dice que ella está acostumbrada a que, bueno, en las elecciones a veces uno gana y uno pierde, y generalmente uno pierde, pero que la vida sigue. Yo no creo que la vida comience con cada elección. Esa es una señal de madurez que mis años de experiencia política me enseñan. Yo sí creo que si pierde esta elección, su vida política no termina, ¿por qué nunca? La vida política uno siempre se puede reivindicar, ¿no? Pero la verdad que sería un poco bochornoso que pierda esta. Esta la tiene que ganar, sí o sí. Y luego se pica, se ofusca, se pone desafiante y combativa cuando le dicen, oiga, es evidente que Castañeda la apoya a usted, porque el hijo de Castañeda está en su lista de regidores. Y ella dice, no, 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 eso es una cosa demagógica, simplista. Ah, demagógica, simplista. A ver si Castañeda le hubiera dado permiso a su hijo para que vaya en la lista de regidores de Susana Villarán. No, güey, pues, es evidente que ese es un gesto de apoyo. ¿Por qué usted lleva en su lista al hijo, el señor Castañeda, y que así habría blindado a usted cualquier posibilidad de tener una mirada crítica hacia la gestión anterior? ¿Cómo le responde? Le agradezco mucho su pregunta para descartar enfáticamente esa afirmación. Es muy simplista y muy irresponsable. No, yo no creo. Y yo afirmo enfáticamente, aunque ella diga que es simplista y que es irresponsable, que si el alcalde Castañeda autorizó a que su hijo vaya en la lista de Lourdes Flores, es porque el alcalde Castañeda quiere que Lourdes Flores sea la alcaldesa de Lima. Si no, el alcalde, el papá no le hubiera dado permiso a su hijo. Y el hijo no se hubiera motinado. Así que es evidente que están jugando en pared. Regresamos después de la pausa con el lío en que se ha metido Susana Villarán porque Cecilia Valenzuela, que es una periodista acuciosa, ha descubierto que en la lista de regidores de Susana hay militantes de extrema izquierda que salen a las calles a gritar vivas al grupo terrorista colombiano de las FARC. Y eso es serio. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ayer Susana Villarán estaba de un ánimo muy optimista y decía que, bueno, que siente que la cosa va, que el viento va soplando a favor y que está subiendo en las encuestas. No, no me siento ganadora. Yo lo que siento es que hay una ola de cariño que se acepta con humildad y con alegría. Una ola que va creciendo. Que va creciendo. Va creciendo, lo demuestran las encuestas, pero está en la calle. Lo cual es cierto. Susana recordó que para votar por ella hay que marcar FS, de Fuerza Social. Poner bien grande la S y la S, verde, del color de limón del ceviche peruano. Y también dijo que su campaña es austera, que no tiene mucho dinero y que por eso necesita que la gente se pase la voz y que funcione lo que se llama como Radio Bemba. Lo nuestro es barrio por barrio, casa por casa, Radio Bemba, eso es. No tenemos 250 dólares para sembrar un montón de paneles porque además la plata que hoy día me dan, mañana me piden el favor a cambio, ¿no es cierto? Porque nosotros no queremos una lima de privilegios. Todo lo cual suena muy bien y esto era ayer mostrando sus planes para mejorar la Costa Verde, los 14 kilómetros que ella en dos años ha prometido que cambiaría con la asesoría del prestigioso arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos. Susana dijo que ha subido 10 puntos en las encuestas, pero que ese solo es el comienzo y que no se detendrá su ascenso. Tenemos un mes, hemos subido en 15 días más de 10 puntos. La generosidad del pueblo nos va a hacer llegar, si quieren. Luego Susana criticó a Lourdes Flores, dijo que ella cree que Lourdes es honrada y que Lourdes no robará un sol, pero que Lourdes padece de miopía moral porque le parece un escándalo, y a mí también, y un error político grotesco que Lourdes Flores haya seguido cobrando dinero de alias César Cataño hasta junio de este año, 10 mil dólares mensuales, cuando Cataño está siendo investigado por la Procuraduría, por la Fiscalía de Tacna, por sus vínculos con el narcotráfico. Yo he dicho que Lourdes Flores es una mujer muy honrada, ella no se va a robar nunca un sol, pero que sí que tiene miopía moral, no se puede recibir dinero de una persona vinculada a una investigación por narcotráfico y quedarse tranquila porque eso es mi vida de abogada. Totalmente de acuerdo, y por eso yo dije, no votaré por Lourdes. Pero si no se puede recibir dinero de una persona que está siendo investigada por narcotráfico, tampoco se puede tener en tu lista de regidores, Susana, a una persona que ha salido a las calles a gritar ¡Viva la FARC! que es una organización terrorista. Y también...